El Salmo 111 El Salmo 111 nos dice algo muy hermoso. Aleluya. Doy gracias al Señor de todo corazón en la reunión de los justos y en la asamblea. Grandiosas son las obras del Señor, las profundizan los que en ella se complacen. Toda su obra es grandeza y esplendor y su justicia dura para siempre. Quiso que se recordaran sus milagros. ¿No es el Señor clemente y compasivo? Dio el alimento a aquellos que le temen. Se acuerda para siempre de su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de sus obras al darle la tierra de los paganos. Verdad y justicia son obra de sus manos. Todos sus decretos son seguros. Apoyados en una base inamovible, portadores de verdad y rectitud. Envió a su pueblo la liberación. Fijó con él una alianza para siempre. Santo y temible es su nombre. El principio del saber es temer al Señor. Es sabio de verdad el que así vive. Su alabanza perdura para siempre. A leer este hermoso salmo, queridos jóvenes. Salmo 111, acuérdense, para que en otra también lo vuelvan a leer en su casa. Dice, aleluya. El aleluya es una expresión de júbilo. Es una expresión en la que tú le estás diciendo a Dios que te alegras tanto de estar aquí en su asamblea porque Él los ha traído aquí. Uno por uno los ha escogido y los ha traído aquí a este retiro. A esta reunión en esta casa que abrió sus puertas para recibir a ustedes y su familia. Para que estén sus hijos también en un lugar seguro como ustedes aquí. Aleluya, dice el salmista. Doy gracias al Señor de todo corazón. Mi corazón se alegra porque es un Dios que me ama, es un Dios que me salva y es un Dios que continuamente está conmigo. Mis hermanos, más que una prédica, yo sentí en mi corazón que lo que ustedes necesitan es tener por un momento la experiencia del amor de Dios en este momento. Y por un momento, pero en este retiro, la experiencia del amor de Dios en sus corazones, en sus vidas, en su familia. Por eso es que en este momento vamos a decirle al Señor que nos alegramos de estar aquí en esta casa toda pintada de blanco como dándonos una impresión de pureza, de limpieza. Un lugar donde están nuestros hijos jugando, algunos llorando, hay una orquesta, es una orquesta sinfónica, ¿no? pero es parte de ellos porque ellos se están acostumbrando a estar unos con otros y a compartir los juguetes. Mientras ellos están en su sinfonía, toda clase de ruidos y de sonidos, que los padres están atentos con el oído para ver si no es él de mi hijito o de mi hijita. Y lo descubren en medio de toda la sinfonía, descubren cuál es del hijo o de la hija, saben cuál es, ¿no? Y están atentos, están atentos. Eso es lo que Dios tiene también con nosotros, mis hermanos. Él está atento a nuestro llanto, está atento a nuestro pedido, está atento a nuestra alegría, está atento a lo que nosotros estamos sintiendo en este momento. Vamos a pedirle al Señor que Él derrame su amor sobre cada uno de ustedes, porque por ser padres de familia, tienen una doble porción del amor de Dios, ya que ustedes tienen que donarlo, derramarlo en sus hijos. por eso es que los niños se apegan tanto a sus papás, porque reciben ese amor. En esta mañana, queridos jóvenes, padres de familia, el Señor quiere derramar su amor de padre en ustedes. Y después que hayan experimentado por un momento ese amor de padre, del Creador en ustedes, es bueno que también experimentemos el amor del Redentor, de Jesucristo, y el incomparable amor del Espíritu Santo. Eso traerá a nuestro corazón y a nuestra alma alegría. Y eso es lo que el Señor quiere que ustedes tengan este día, alegría. Alégrense en el Señor, alégrense. Experimenten su amor, experimenten su dulzura, y experimenten también todos los dones y carismas y regalos que Dios tiene para ustedes hoy, en este momento. Entonces vamos a hacer, yo me voy a sentar, así que me voy a sentar y ustedes van a cerrar sus ojos y vamos a pedirle al Señor que su amor se derrame en nuestros corazones. Es muy importante que lo hagamos en el Espíritu. Y el salmista nos ha dicho que digamos aleluya. Alégrense. Alaben a Yahvé. Alaben a Yahvé. Alelu, alaben. Ya es Yahvé. Yahvé es Dios nuestro Padre. Que el Señor en este momento envuelva tu corazón con la presencia de su amor que se desborda. Abre tus manos y dile aleluya. Padre, estás aquí. Y yo necesito con urgencia experimentar tu amor. Experimentar tu abrazo de Padre. Tu abrazo de el Creador que me tejió con amor en el vientre de mi madre. Que tuvo pensamientos tan bellos antes de la creación del mundo. Aleluya. Toma mi mano, Padre. Penetra en mi corazón el suave latir de mi corazón que se estremezca con tu presencia, tu amor, tu dulzura. Papá Dios, necesito saber cuánto tú me amas. Necesito experimentar el amor que hasta ahora no lo he podido experimentar y es por eso que a veces cometo errores y me aleo de ti y no te busco. Pero en esta mañana yo quiero buscarte. Quiero buscarte y abrir mi corazón a tu fluir. Ven, Padre eterno, te abro la puerta de mi vida. Padre, tú me has creado, tú me has creado, sabes cómo soy. Ven, en este momento abraza mi corazón, abraza mi vida, abraza, Señor, mi familia, abraza, Señor, la pareja que somos esposo y esposa. Abraza a nuestros hijos, abrázalos, Señor. Ven, Padre, yo te busco y en este momento te estoy buscando en medio de una oscuridad. ¿Por qué? ¿Por qué? No me hablaron tanto de tu amor, Señor. Muy, muy, muy de lejos. Más he sabido, más he conocido tu justicia. Siempre escuché de pequeña, no hagas eso, que Dios te va a castigar. Y yo me tuve, tuve un concepto muy errado de ti. Te veía como un policía que estaba presto para meterme a la cárcel cuando yo cometía un error. Padre, cuánta equivocación he tenido en mi vida por no conocer tu amor, por no experimentar tu amor. Por eso, en esta mañana, yo quiero cantarte y decirte, yo te busco. Cierra tus ojos, hermanos, y junto con Walter, canta, yo te busco. Y dile, si no la sabes la canción, repítela después de él. La vamos a cantar lentamente. Y dile, Señor, yo te busco, te necesito. Quiero que estés aquí conmigo. Me abraces, me des tu beso de Padre y me digas cuán importante soy para ti. yo te busco, yo te busco, díselo al Señor, yo te busco, con fuego en mi corazón, con fuego en mi corazón. Dile otra vez, yo te busco. Cierra los ojos. yo te busco, yo te busco, yo te busco, yo te busco, con fuego en mi corazón, con fuego en mi corazón. Ese fuego es el amor que arde. mi corazón. Dile otra vez, yo te busco, yo te busco, abre tus manos, yo te busco. Yo te busco, yo te busco, Padre, yo te busco. Yo te busco, recibe mi adoración. Recibe en mí. Adoración. Te anhelo, Señor, te anhelo. Te anhelo. Te necesito, díselo con fuerza. Te necesito. Te amo. Te amo más que a mi ser. Adoración. Adoración. Y a mí seré. Te anhelo. Díselo al Señor. Con toda la fuerza de tu corazón. Te anhelo. Él está aquí, se asoma, busca tu corazón. Te necesito. Te necesito. Te amo. Te amo más que a mi ser. Yo te busco. Te amo más que a mi ser. Yo te busco. Díselo al Señor. Desde el fondo de tu corazón. Yo te busco. Pasan las horas del día y te sigo buscando, Señor. Te amo más que a mi ser. Y tú estás aquí ahora. Por eso me alegro, Señor. Por eso me alegro, Señor. Porque estás aquí ahora. Mi corazón. Díselo al Señor. Yo te busco. Señor, yo te busco. Padre, yo te busco. Yo te busco. Yo te busco. Díselo al Señor. Yo te busco. Recibe mi adoración. Recibe mi adoración. Te anhelo, Señor. Señor, toca tu corazón y dile, te anhelo, Señor. Te anhelo. Te necesito. Te necesito. Te amo, Señor. Te amo. Te amo. Te amo. Díselo con más fuerza. Te anhelo, Señor. Abre tu mano y dile, te anhelo. Te anhelo. Te necesito. Te necesito. Te amo, Señor. Te amo. Más que a mí. Más que a mí. Más que a mí. Te amo. Te amo. Te amo, Señor. Más que a mí. Más que a mí. Más que a mí. El Señor en este momento te está envolviendo en su amor Y el Señor te dice ¿Acaso una madre puede olvidarse del niño que ha dado a luz? Si un caso se diera que una madre olvidara a su niño Yo no me olvidaré de ti Porque te tengo grabada Te tengo grabado en la palma de mis manos Cerramos los ojos Y ahora contemplamos el amor del Hijo Contemplamos a Jesucristo crucificado, queridos jóvenes Y trata de tocarla la mano clavada en la cruz Ahí te tiene a ti Sellado Marcado El amor de Jesús se derrama ahora Por la sangre que derrama su mano Y te limpia de todo pecado Siente el amor de Jesús Siente que su sangre se derrama sobre ti Y te va limpiando toda impureza No está aquí para acusarte Está aquí para amarte Alégrate en Jesús ahora Él ha derramado su sangre Él está aquí mostrándote el amor que te tiene Él está aquí mostrándote el amor que te tiene Clavado en la cruz Mira su cuerpo tan herido Mira su cuerpo tan maltratado Te ha demostrado el amor que Él te tiene Te ha demostrado que te ama con locura Él no quiere que dures de su amor Puede una madre olvidar al hijo de sus entrañas Si se diera el caso de que una madre olvide a su hijo Yo no me olvidaré de ti, dice el Señor Te llevo sellado, grabado en las palmas de mis manos Recibe en esta mañana, joven Querida familia Recibe la unción Que Jesús está derramando sobre ti Una unción poderosa Demostrándote el amor que te tiene Una unción tan poderosa Que es capaz de limpiar y retirar toda, toda mancha Una unción tan poderosa Que nada tiene que ver el enemigo Estás ahora en una batalla contra el enemigo Y ha sido vencido La cruz de Jesús Lo ha vencido Alégrate en el Señor Ha sido perdonada tu culpa Ha sido liberado del maligno Ha sido salvado del infierno Alégrate en el Señor No andes con la cabeza cabizbaja El poder lo tienes aquí en Jesús crucificado Él ha vencido la batalla Querida familia Y está aquí para decirte Yo he vencido al mundo No tengas miedo Ahora abre tu corazón Abre tu corazón Y dile Señor Te necesito Pero en mi corazón Te necesito Te necesito Señor En mis pensamientos Te necesito Señor En mis sentimientos y emociones Y te necesito en esta voluntad Que a veces no hace lo que debe hacer Ven Jesús Quédate conmigo en esta mañana Quédate con mi familia Quédate con mi esposo Quédate con mi esposa Quédate Señor Entra en mi casa Entra en mi corazón Entra y toma el control Sé tú el Rey de Reyes Señor de señores Bendito seas Señor Bendito seas Padre que hermoso sentir Que tú me amas Que eres mi Padre Que me has envuelto en tu amor Y Señor Jesús Que hermoso es Saber que me has salvado Que tu sangre fue derramada Para la salvación de mi alma Bendito seas Señor Gracias 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 Canten una canción a Jesús Que usted con la guitarra y en el canto Una canción a Jesús Jesús Una canción al Salvador Una canción al que nos ha redimido El que nos ha liberado El que nos ha desatado las cadenas Que nosotros por imprudentes nos hemos dejado Atar Y encadenar Señor nos ha hecho Libres por su cruz Alégrate joven Alégrate familia Estás redimido Cántale a Jesús ahora Ya le hemos cantado al Padre Le hemos dicho te busco Y él ha venido Y nos ha envuelto en su amor Ahora Jesús Jesús que muere Como un pajarito Clava su cabeza Y último suspiro Recibe Ese suspiro de Jesús Ahora Abrázate a la cruz Abrázate a la cruz Haz el gesto De abrazar Estás abrazando a Jesús Crucificado Muriendo Por ti Quiero cantar Quiero cantar Una canción De un hombre que me transformó Quiero cantar Quiero cantar Es mi amigo Es mi amigo En este momento Para que tú me salvaras Para que tú me salvaras La salvación es gran Bendito Jesús Gloria a ti Tú eres Señor Bienvenido Más que Tú eres Dios Eres Dios Tú eres Dios Tú eres Dios Lo clama Eso Es amor Y verdad Sólo en Él Sólo en Él Encontré esa paz que busqué, solo en él encontré la felicidad, solo en él encontré esa paz que busqué. Para rechazar al marito, para rechazar el mundo con todas sus vuestras amigas, este momento es poderoso hermanos, poderoso, abrázate a la cruz, abrázate fuerte, que tenga tu familia, que entre, se introduzca en tu corazón, en tu mente, en tus pensamientos, sentimientos, emociones, tu voluntad, todos tus proyectos, tus trabajos, tus familias, tus hijos. Ven Jesús, quédate con nosotros, es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, Él es Rey, Él es Amor y Verdad. Cántalo con convicción, hermano, no cantes por cantar esa paz que busqué, solo en él encontré, solo en él encontré, solo en él, solo en ti de sus encuentros. La felicidad, la paz, la felicidad, solo en él, la felicidad. Bien hermanos, querida familia, el amor del Padre se ha derramado en tu corazón, ahora sabes que Él te ama, te ha creado por amor. Ahora Jesús está en tu corazón, lo has abrazado, te has rendido a Él, ahora sabes que Él te ha redimido, que Él te ha salvado. Ahora, ¿cómo hago para continuar esta vida, para no perder el amor del Padre que se derramó en mi corazón, para no perder de vista a Jesús y darle la espalda y no querer ser crucificado con Él? Bien, ¿cómo hago? Está el amigo fiel, el paráclito, mis queridos jóvenes. Toma de la mano a tu esposa, a tu esposo y siente que Él también, ella también está con esta experiencia. Juntos, juntos, Espíritu Santo, ven, ahora sobre mi familia. Espíritu Santo, ayúdame todos los días a experimentar el amor del Padre, para que yo no busque otro amor, más que ese amor que lo inunda todo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, toma de la mano a Jesús, que Él no se aparte de nosotros, porque nosotros muchas veces estamos distraídos. Espíritu Santo, muéstranos a Jesús, enamóranos de Él. Espíritu Santo, derrama tus dones y carismas, despiértanos en la fe. Danos la fortaleza para no meternos en el pecado otra vez. Danos la fortaleza cuando vengan las dificultades. Danos la fortaleza para cuando estemos nosotros con problemas serios, económicos, de salud. La fortaleza tuya, Espíritu Santo, dulce huésped del alma, suave brisa del cielo. Ven, Espíritu Santo, quédate con nosotros ahora. Sé tú el dueño y el promotor y el que desarrolla todo el retiro de estas familias que se han venido con sus niños más. Toca el corazón de los niños, toca sus mentes, Señor. Paráclito divino, dulce huésped del alma, eterno consolador. El que viene y nos convence, quédate, quédate con mi esposo, quédate con mi esposa. Únenos en santo amor, que descubramos el amor que un día se despertó en nosotros. Espíritu Santo, quédate, Señor. Y amado Jesús, es tan hermoso estar contigo, abrazado a tu cruz. Tan hermoso que el Espíritu Santo nos guíe hacia ti. Y tan hermoso que experimentemos el amor del Padre. Espíritu Santo, quédate con nosotros. No te apartes nunca. Y si nosotros por algún motivo nos alejamos de ti, sacúdenos fuerte. Que nos demos cuenta que no podemos perder esta experiencia de tu amor. Espíritu Santo, en ti me voy a alegrar. Voy a tener la alegría de tu Espíritu, de tu amor, de tu paz, de tu gozo. Esa alegría que el mundo no me puede dar. Bendito seas. Gracias, Señor. Bendito seas. Gloria a ti, Señor. Gracias. Te alabamos, te bendecimos. Te damos gloria, te damos honra. Aleluya, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Alégranos. Alégrate, Virgen María, te dijo el ángel. Madre querida, ahora acompaña a estas familias. Alégrate, te dijo el ángel cuando te visitó. Ave María llena de gracia, te dijo. El Señor está contigo. Alégrate. Y aquí en este momento, los ángeles, aquí junto con estas parejas, alégrense. Alégrense junto con estos que están representando a Cristo y su iglesia, que tienen una función sagrada, una función única. Alégrense, dice el Señor, bendito y alegría, aleluya, Señor, bendito y alabado sea, Señor, gloria a ti, Señor. Por eso cantamos, esta alegría no va a salir, bendito seas de piejones, esta alegría no va a salir. Dale un abrazo a tu pareja, dale te amo con el amor del Señor, esta alegría. Esta alegría no va a salir, bendito seas de piejones, esta alegría no va a salir, bendito seas de piejones. La alegría no va a salir, bendito seas de piejones, esta alegría no va a salir, bendito seas de piejones, esta alegría no va a salir, bendito seas de piejones, este alegría no va a salir, bendito seas de piejones. fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.